¡Suscríbete al canal! Hay que pagar publicidad, transporte, distribución... Esas limusinas que están ahí fuera no salen gratis... ¡Ah, sí! ¡Qué pasada! ¡El putinil Per es el mejor batera del mundo! ¡Suscríbete al canal! De acá a la vuelta, por allá, todos rebuscados... La banda se llama X Rock Hacker... Loco, vinieron a tocar un par de temitas... Esto se viene medio extremo, me parece... Miren la producción, la gran puta que trajeron... Loco, les agradecemos a los chicos por venir... La verdad es que era la buena onda... Muy buena onda... Vieron preparadísimos al mango... Y hemos escuchado un poco de rock entonces... ¿Qué parece, Pachito? Y bueno, si esto es un programa de rock, vamos a escuchar rock... Esto es X Rock Hacker para ustedes, gente... ¡Vamos! ¡Ven a la esquina! Una vez, un escenario y una banda que sube a tocar... Mucha gente que se abraza, ni la gente que empieza a vibrar... Para mí, no siempre es lo mismo, la emoción es cada vez más... Como un loco me puse a gritar... No me mires así, que yo soy igual que vos... Y tengo el corazón abierto para un rock and roll... Dame, dame, 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 rock and roll... Una vez un escenario y una banda que sube a tocar Muchos brazos que se agitan y la gente que empieza a vibrar Para mí no siempre es lo mismo, la emoción es cada vez más Como un loco me puse a gritar No me mires así, que yo soy igual que vos Y tengo el corazón abierto para un rock and roll Dame, dame 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 rock and roll